La fortaleza divina Una de las experiencias de la iglesia primitiva fue la paz y fortaleza en sus vidas Pues a pesar que circunstancias trataron de atemorizarla Siempre conservó la paz y fortaleza divina en sus vidas Hechos 9.31 Pablo declara Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación Según Corintios 1.6 Aunque lo menciona de forma plural se refiere a la experiencia personal del apóstol Pues da énfasis a repetir dos veces salvación y consolación Los de Corintios también experimentaron esa fortaleza Después de haberse arrepentido de sus acciones pecaminosas Ahora tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento en su corazón Esto produjo en el apóstol de los gentiles que se cambiaran las lágrimas por regocijo Con la consolación con la que él había sido consolado Según Corintios 7.7 Cuando más afligidos somos, más fortalecidos seremos por nuestro Padre Celestial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!